Tras las tormentas que afectaron a la ciudad el día miércoles y jueves, algunas calles quedaron abnegadas por el agua. Un claro ejemplo es 19 entre 71 y 72. Los automovilistas dijeron esto. Acá fue donde más siempre, siempre se inunda. Siempre, siempre. Cae dos gotas y pasa esto de lo que vimos ustedes recién. ¿Has sufrido algún accidente alguna vez? ¿Estás caído? Sí, sí, bueno, en una esquina porque doblé y me caí, pero no, no, pero así calles inundadas es muy clásico. Hay chubos cerca del parque San Martín y es algo tremendo. Acá sí, tiene un montón de agua, en las otras no. ¿Siempre pasa esto? Acá sí, acá siempre hay agua, sí, sí. Sí, yo vengo de acá, se quita nomás, pero ahí está muy deteriorado, por ejemplo hay hospital de niños ahí, está un caído también árbol, también está. ¿Has sufrido algún incidente en lo que es tu zona con la tormenta? No, 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 esta zona no, 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 aparentemente no, pero más adelante sí, hay por varios 18, por 80, por ahí está muy, 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 muy malísimo está.